Se puede ganar y se puede perder. Lo más importante es que cuando terminas de, en este caso, de jugar un partido, de realizar cualquier actividad deportiva, estés contento con lo que has intentado conseguir. Hay que desdramatizar, quitar ese sentimiento a veces tan que duele, las derrotas. No os preocupéis por eso. Si normalmente se pierde, mucho más que se gana. Mucho más. Entonces, valoremos cuando ganamos algo, tenemos posibilidad de hacerlo, que es muy importante, ya estar en disposición de hacerlo y ganarlo más. Y esto que comentas son circunstancias del fútbol. Unas veces ganas, otras veces pierdes y otras veces hasta empatas. Pero lo importante es hacer un trabajo convencido, entrenar con alegría, entrenar con valores, con disposición, ayudando al compañero, con generosidad. Eso es lo más importante. Y ahora vamos a tratar de que esto continúe. Bueno, las cosas van bien. Vamos a intentar que esta racha continúe. Y ahora atender primero la nación que jugamos el próximo verano y luego, por supuesto, el mundial, que tenemos muchísima ilusión.